No lo contrario, humorístico, humorístico. Los cazamóviles, los cazamóviles los llaman ya. Y otra imagen que me ha encantado en la que vamos a ofrecer a continuación, ya hemos hecho un avance de esta veterinaria de Jerez que se está convirtiendo en viral por su baile en la feria. Pues sí, ella misma decía hace unos segundos que la escuchaban que ella no quería que se quedara esto en una mera anécdota de una mujer en una silla de ruedas bailando, pero es que este vídeo lo está compartiendo todo el mundo en internet. Qué bueno. Hay 11.000 personas que se lo están pasando por los teléfonos móviles viendo el arte que derrocha Debora Espinel Lara, esta licenciada en veterinaria del puerto de Santa María y que por un problema en una mesa de operaciones, en un quirófano, se quedó en esta silla de ruedas. El caso es que ese conflicto, ese problema le sucedió hace solamente dos años, pero ella es un ejemplo de entereza y de demostración de que si se quiere se puede y de que a la vida hay que ponerle siempre una sonrisa por muy difíciles que se pongan las cosas. Y qué mejor que verla con este arte contoneándose en su silla de ruedas y bailando esta ronda, no de esto. Gracias, Sergio, vamos a verla. La primera sorprendida he sido yo, porque, bueno, me fui en un martes de feria como se puede ir cualquier otra persona, pedí mi día de vacaciones, había quedado con mis amigas, entramos en una de las casetas de ellas, me marqué el baile, pero sin saber en ningún momento que me estaban grabando. Empezamos con la broma de van 30 reproducciones, van 40, van 20.000, 30.000, es que van más de 500, 70.000. Y me gustaría que el vídeo no solamente se quedara en una mera anécdota, en plan de mirar a una chica que está bailando en silla de ruedas, qué bien lo hace, graciosa, qué guapa es, sino que también sirva para concienciar. Algo tan simple como, por ejemplo, ir al cine. Que yo no pueda ir al cine porque te dicen que está adaptado y lo que hacen es habilitarte la primera fila para ver la película. ¿A quién le gusta ver una película con el cuello roto? A nadie. Y es que la de Débora es una verdadera historia de superación. Hasta hace cuatro años trabajaba como veterinaria en una clínica de animales, pero un error médico la dejó en una silla de ruedas, algo que para ella no iba a frenar sus ilusiones. Sentado de pie, la gente sigue siendo la misma. Y hay gente de pie que puede ser menos feliz que yo, que hace incluso menos cosas que yo, teniendo todos los medios para poder hacerlo. Cada mañana empiezas a escribir otra página de la historia de tu vida. Débora participa en este vídeo de búsqueda de trabajo para personas con algún tipo de discapacidad. Ella tuvo que dejar su profesión tras quedarse en silla de ruedas. ¿Te gustaría retomar tu profesión y que te dieran una oportunidad? Claro que me gustaría retomar. Yo estudié veterinaria, me encanta el tema de la veterinaria. Siempre hay que darle la oportunidad a la persona. Yo siempre lo digo, no por la discapacidad que tiene, sino por la capacidad propia que tiene. Yo muchas veces me he puesto a llorar porque es lógico, porque te derrumbas, porque un hijo duele mucho y porque ves la situación y bueno, duele, duele y dolerá siempre. Pero el simple hecho de verla a ella, de ver cómo es capaz de salir adelante, pues te anima mucho. Entonces no te permite medirte abajo. Ella ha ido evolucionando y haciendo sus cosas, ¿no? ¿Veis? Eso lo he hecho yo. O sea, se le caía algo, entonces yo me agachaba para cogerlo. Mamá, que no lo cojas o la pierna se la iba a subir a la cama. Que no lo hagas. Esta silla es una silla de bipedestaciones, una silla que, bueno, para ser eléctrica, te ayuda a ponerte de pie, ¿vale? Entonces para nosotros es muy importante estar el mayor tiempo posible de pie. Ahí está, tú, bueno, la bici no adaptada, que es de un amigo que te lo ha dejado. Esta bici es cedida en un primer momento. Este tipo de deporte yo creo que es el más duro que existe ahora mismo para personas con algún tipo de movilidad reducida. Es un pedaleo a mano, pero las sensaciones que tienes cuando estás en ella son increíbles. Mamá, calla. Vente, ven. En el futuro me gustaría, como supongo que a todos, ¿no? Independizarme, tener mi familia, seguir viviendo la vida tal y como se te va presentando. Yo animo a todas las personas que se encuentren en una situación similar, ya sea por una cosa o por otra, que se replanteen las cosas, que digan qué es lo que yo quería estando de pie y por qué no voy a querer tenerlo estando sentada. Hoy Débora nos ha dado toda una lección de ganas de vivir cuando la vida te da una vuelta inesperada.